Esta columna de vehículos con la bandera de Estado Islámico pertenece a unas imágenes capturadas por un vídeo aficionado en la ciudad siria de Raqqa. Los milicianos celebran su victoria. Desde el domingo controlan la base aérea de Al-Tabqa, próxima a Raqqa, la última posición que mantenía el ejército sirio en la zona. En los enfrentamientos hubo cientos de muertos en ambos lados. Estado Islámico se está haciendo con nuevo armamento en Al-Tabqa. No pudo confirmarse si en el arsenal capturado hay aviones de combate. En cualquier caso, la organización carecería de los pilotos para manejarlos. Estas imágenes de Raqqa muestran a la aviación siria bombardeando la ciudad este domingo. El régimen de Al-Assad se siente amenazado y se ofrece a cooperar con Occidente en la lucha antiterrorista, con condiciones. Cualquier medida para la lucha contra el terrorismo ha de coordinarse con el gobierno sirio. Damasco se ofrece explícitamente a colaborar con Estados Unidos y el Reino Unido, que rechazarán el pacto, como el resto de Estados occidentales, por la guerra civil que se libra en Siria.